Bueno, muchas gracias por darle pay a este video. Lo que voy a hacer a partir de ahora es explicarles las cosas que sí o sí tienen que saber antes de viajar a Nueva York. La primera, por supuesto, es la visa. Es muy importante que saquen la visa, porque si no, no van a entrar a Nueva York. El proceso en Argentina de visado tiene tres partes. La primera es completar un formulario, que se hace por internet. Completas todo el formulario, donde te pregunten si sos comunista, si tenés, todas esas cosas que, por supuesto, ustedes no lo son. Ustedes no están en actividades ilegales, ni mucho menos. Entonces es muy importante que le pongan todo que no. Después de completar ese formulario, le va a dar para pagar una cuenta que se puede depositar o se puede pagar un pago fácil. Una vez que pagan eso, ustedes pueden sacar turno. Sacan turno para esas dos famosas citas. La primera cita es muy sencilla, es solo la fotografía. Y la segunda cita es la definitiva y es la entrevista personal en el consulado. Una recomendación. Don't panic. La verdad que hay que estar relajado, hay que transmitir tu interés de ir a conocer, a viajar, pero no a quedarte a vivir, no a recibir atención médica, ni nada que ver con eso, ni actividades ilegales. Vos vas a conocer, a consumir, a comprar, a lo que sea, pero es muy importante estar tranquilo en la entrevista final y recordar todo lo que hiciste y mostrar tu solvencia económica y mostrar tu interés. Simplemente hasta ahí y mostrar tu interés también por volver a Argentina. Es muy importante eso. O volver a tu país de donde vivas. Es muy importante. No podés mostrar incongruencia en eso. Vos tenés que estar tranquilo, relajado. No entiendo por qué la gente se altera y piensa que es un examen final de la universidad. La verdad que es para estar tranquilo, nada más. Bueno, segundo punto. Antes de viajar a Nueva York yo hice varios videos que son para buscar vuelos baratos. Los recomiendo que los vean, pero rápidamente lo que les digo es que pongo buscadores como Sky Caner, como Kayak y distintas aerolíneas que tienen, digamos, algunos beneficios más que otros. Como viajar con dos maletas que muchos, como saben que todos van a Nueva York a comprar mucho o a Florida a comprar mucho. Es un país muy barato. Casi siempre te permiten dos valijas de 23 kilos. Bueno, chequear esas cosas. Puedo traer dos valijas de 23 kilos. Hay otros videos donde hago eso y donde busco qué aerolínea con estos buscadores y comprar. Por supuesto también está despegar.com o el mundo, que son empresas para buscar financiación, que a veces conviene. Pero lo bueno de los buscadores mundiales es que uno tiene un precio de referencia. Tienes ese precio de referencia y ves si el buscador de tu país, como despegar o el mundo, te ofrece alguna alternativa, alguna ventaja con esa financiación. ¿Cómo conviene gastar la plata, el dinero en Nueva York? Desde Argentina, por ejemplo, lo que conviene es la tarjeta de débito, la tarjeta de tu cuenta bancaria. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, porque sabes en todo momento lo que estás gastando. Te hace la conversión del cambio de moneda, en este caso de pesos, a dólares en el momento. Y simplemente, ¡ping! Mensaje. Y simplemente es así. También recomiendo hacer una caja de ahorro en dólares especiales e ir comprando y uno siempre gasta a través de eso. Porque otro beneficio es que en Argentina comprar con caja de ahorro en dólares no tiene recargo. En cambio, en efectivo sí y tiene un límite también. En efectivo, por ejemplo, son 500 dólares por mes. En caja de ahorro tenés hasta 2 millones de dólares y no tenés recargo y podés gastar directamente y no tenés que andar. Porque lo que sucede es que cada vez que vos cambias de divisa, así sea de pesos, dólares, perdés plata. Porque es el negocio de cambiar moneda. Entonces, cuanto vos más veces de monedas cambies, más plata perdés. Entonces, si vamos a cambiar de moneda, cambiemos una de sola. Cambiemos de caja de ahorro a caja de ahorro a gastar derecho lo que esté gastando en la tienda. Entonces, en principio, una tarjeta de débito para gastar. En segundo, por ahí gasto efectivo. Y en tercer lugar, trato de elegir como opción la tarjeta de crédito. Porque el crédito obviamente es financiación. Y es un problema cuando financiamos. Porque a veces las tarjetas no tienen límite de interés. Y te cierran en otro día. Vos capaz que gastaste un día 5 y tu tarjeta cierra el 26. Y hay una diferencia de cambio. En esos días, el dólar, el Brexit, aumenta de precio y perdés plata. Por la misma cosa, en cambio, con la tarjeta de débito de caja de ahorro. Sabés lo que gastan en un momento. Lo mismo que el objetivo. Entonces, me parece que es un buen motivo de gastar con débito derecho o caja de ahorro en dólares. Y tercera opción, la de crédito. Si no se entendió esto, lo preguntan, lo respondo con toda la paciencia y el amor del mundo. No tengo problema. Hay millones de tiendas. Eso pueden nuclear, pero yo les digo, bueno, Burlington, Marsha, Dollar Tree. Pueden buscar outlets. En Nueva York, a las afueras, está New Jersey Gardens. Que es un molto de outlets. El Met, tienen un autobús para ir directo desde ahí. Después pueden comprar por internet, por Amazon. En Amazon tienen lockers, donde pueden ir a buscar la tecnología que compren. O lo pueden mandar al hotel. Obviamente, con tiempo, compren con tiempo. Así, Amazon es una empresa muy buena en envíos. Pero no se jueguen. No pasen al límite. Estén seguros de que van a tener tiempo. Por ahí es medio aplicado, si no hace poco tiempo. Bueno, vean el chip photo. Es muy atrasado con las tarjetas. Y son todas magnéticas. Estaría bueno que tengan una tarjeta con chip. Tienen aplicaciones muy buenas para moverse. Para buscar hospedaje, en principio, Airbnb. Seguro la conocen. Si no la conocen, es como el Uber del alojamiento. Gente que aloja. Y la verdad que es muy económico comparado con todos los precios. Bueno, después tiene el TripAdvisor. Que es muy buena también para alojamiento. Es muy buena para restaurant. Para tener referencia al restaurante. Porque ponen el GPS y saben a ver dónde vamos a comer acá. Y saben los precios. Es muy buena. Esa la recomiendo. Después voy a recomendar más. Tengo más. Y bueno, cualquier pregunta. Tengo muchos. En este canal tengo muchos videos de fotografía. Si les interesa la fotografía. Voy a hacer un video. Especialmente para fotografía de viaje. O video de viaje. A ver. Que es aquello que es tan bonito registrado. Pero que también nos permita disfrutar del momento. Que no nos tapen a registrar todo. Para después mostrar. Enseñarlo. Cosas que por ahí. Y después no. Bueno. Voy a hacer un video especial de eso. Así es el chip. Ahí se ve. Esto es el chip. La tarjeta tiene esto. Mejor. A veces el chip lo piden en el banco. Acá en Argentina existe. Pero a veces no te lo emiten con el chip. Mejor. Es más seguro. No tiene que pasar la banda magnética. Y la verdad que es recomendable. Y firmenla atrás. Por un tema de seguridad. Si preguntan. Quiero comprar esto. Y es la última unidad. Pidan descuentos. Si entran. Siempre piden bonos de descuentos. Muchos shoppings. Muchos malls. Si van con el pasaporte. Les dan descuentos también. Pero bueno. Eso lo voy a dejar en otro video. El canuto. El ver cómo ahorrarse un poco más de dinero. También sé que. Es bueno. En Nueva York. Como es lo más europeo. Tiene transporte público. Cosa. Que el resto de Estados Unidos. No tiene tan bueno. Pero por ejemplo. La tarjeta semanal de metros. Y después tengo muchos videos. Donde muestro lentes. Y distintos tipos de cámaras. Si les interesa. Alguna. La puedo probar. Y lo podemos. Lo podemos discutir. Y ver qué lente quieren. Para el viaje. Si quieren la GoPro. Si con el celular no se alcanza. Bueno. Muchas gracias por mirar. Pónganle like. Compartir si les interesó. Y cualquier pregunta. Estoy acá para responder. Placenteramente. Hasta luego. Buen viaje.